¡Sauceana! 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 ¡Sompe trato de piscos! ¡Estoy yendo a Andabailas a demostrar mi inocencia! ¡Están invitados a acompañarme! ¡Muchas gracias! ¡Ajuego! ¡Estamos! ¡Ajuego! 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 ¡Jubода del mayor Antauro! ¡Se ha venido! ¡Se ha venido el mayor Antauro Malala! ¡Se ha venido! ¡Ajuego! ¡Bienvenido a Oló de Clá miljón! ¡Socera! ¡Socera! ¡Ajuego! ¡Ajuego! Mucha pobreza en la región rica. ¿Qué haría usted para poder dar soluciones de problemas? Ahora, licor al país, empezando por... ...el pueblo de Nazca. Aquí está la compañera Julia Elías, que es la representante mía y del enocacerismo. Estamos de acá subiendo a Fuccio, ahí vamos a hacer noctar. Y mañana temprano estamos saliendo para la ciudad de Andahuayla. Estaremos llegando al mediodía de mañana y ahí vamos a proceder a demostrar ante la población entera que nos está esperando. Primero, la inocencia del que habla y de los reservistas en cuanto a lo referido a la mortandad policial. Y también vamos a demostrar con documentos oficiales de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía que en Andahuayla hubo un crimen de Estado. Los policías asesinados por la espalda y por los cotidianos acostados en las alturas del Cerro Guayuata y Guayuara Pata fueron miembros de las fuerzas... Eso no puede demostrarse en su oportunidad mayor ante Andahuayla. Es que el Poder Judicial es más apestoso que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo. Es una sentencia cantinflesca, prevaricadora y propio de jueces criminales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!